The Top Chef VIP a la Casa de los Famosos Alana Chiteras, la ganadora de la segunda temporada de la exitosa competencia culinaria de Telemundo, será una de las 23 celebridades que participarán en la cuarta temporada del exitoso reality show La Casa de los Famosos. La joven mexicana concedió recientemente una entrevista a Telemundo 52 en la que habló de esta nueva aventura televisiva que inicia el martes 23 de enero por Telemundo. Yo siento que soy muy joven, tengo ganas de comerme el mundo y soy una persona que me gusta estar en retos constantes y estar aprendiendo cosas nuevas y siempre que tengo una oportunidad soy fiel creyente de que No hay que desaprovecharlas porque hay oportunidades que solo se presentan una sola vez en la vida. Dijo Chiteras al ser preguntada sobre que la motivó a participar tan pronto en otro reality show, tras su experiencia en Top Chef VIP, donde tuvo algunos conflictos con Laura Zapata. La también conductora se declaró lista para sobrevivir a la casa perfectamente bien. Yo creo que si sobreviví a la señora Laura puedo sobrevivir a la casa perfectamente bien. La verdad es que no tengo nervios, como que realmente fue una práctica perfecta en donde me demostré a mí misma que soy tranquila. No busco problemas, pero tampoco me dejo de nadie, señaló. Como no podía ser de otra forma, Chiteras también fue preguntada por el noviazgo que inició en Top Chef VIP con el influencer colombiano Sebastián Villalobos. Encontraste el amor. ¿Qué pasó? Quiso saber la entrevistadora. No siempre las cosas salen como esperamos y tampoco me gusta hablar mal de las personas, entonces prefiero no tener comentarios al respecto. Supongo que si esa persona en algún momento quiere salir a contar que salga de su boca, pero yo de la mía me quedo con lo bonito. Hasta ahí lo dejaré, respondió la joven, dejando entrever que la relación no terminó bien. También, Chiteras reconoció que no está en sus planes volverse a enamorar en la casa de los famosos ya que se dejaron de intentar. Las cosas en mi vida amorosa hace mucho menos de un mes, entonces para mí todavía la herida está un poco abierta. Está sanando mi corazoncito, confesó. Lo más sano no sería volverme a enamorar, ni para la otra persona ni para mí. Dios me libre. Yo puras amistades en estereal a ti. Espero, agregó. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.